Si tengo a mi madre Mire, venga para acá, no sea malita, aquí Venga mal para acá, es ahí Si tengo quien me cuide Una madre Que para el Señor Quiere pasar a felicitarla Si me salgo a la calle Ella me busca Si me encuentro en tu nación Con ella me dio blan Con la madre Que para el Señor En tu nación De tu madre Que Dios da por mí Si me salgo a la calle Ella me busca ¡Bravo! Si me encuentro en tu nación En tu nación Ella me busca Pásele Una madre Que por su hijo implore En tu madre Que llora por mí A ver quién falta ¿Quién falta? El abrazo ¿Dónde andan? Bueno, ahorita Ojalá que ahorita ya lleguen Oiga, pues No se preocupen Para dejar el regalo Pues buenas tardes Nuevamente Contenta Sí, feliz Feliz Es que lo sepa su familia Porque lo estamos grabando Y ellos saben Ellos quieren escucharla Díganle algo Sí, pues Gracias por todo Lo que están haciendo por mí Y pues Gracias por darme este rato Tan maravilloso Los quiero mucho Y que Dios los bendiga Que lo sepa A su hermano Sí, yo sé Que él me está escuchando El pidió Ya sabes Que te quiero mucho A pesar de la De la distancia Pero Pues te quiero mucho Y muchas gracias Muchas gracias Que Dios te cuide Y te bendiga A toda tu familia Y a todos ustedes Los quiero mucho A la cuñada Sí, a mi cuñada Claro que sí Lidia Sí, a mi cuñada Lidia Sí Un sobrino La Rosa Josué El pidió Pijín Pues ellos van a estar felices Van a estar felices De ver Sí, yo pensé mucho Pues gracias por esa lágrima Sí Gracias porque ellos van a estar felices también Sí, por Sí Y por este Y por este Andrew Sí, son mis chiquitos Por todos Sí, son los que más He conocido Y los que Los he visto Los he abrazado Ya nos estaba esperando ¿No? ¿Eh, Mandy? Ya nos estaba esperando ¿No?